Hola, hola a todos, estamos en Wildframe, me lo voy a probar, no sé, y en los primeros pedido a Excalibur, a Mag y a Volf. Y bueno, pone que... ideal para el jugador de nubos, así que voy a elegirme a Excalibur. Ah, que son mil pocos. ¿Cómo corro aquí? Ah, vale. Vale. Para alternar, coger. O sea, a saltar, elige el arma, cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Excalibur. No queda bambú. Si no, voy en plan de la tela, ¿no? No, jajajaja. Venga. Elige el arma secundaria. No, no, no. Llega alguno ahí. Esta. Ah, se puede ir por aquí, vale. No habrá cosas por arriba, ¿no? No habrá cosas por arriba, ¿eh? ¿Dónde va a aparecer? 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 Bueno, no está mal Un poco de fuego ¿Dónde va? ¿Qué me están disparando? No ¿Dónde está? Si es que la veo más ¿Dónde va? Bueno, bueno Quédate Quédate, 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 quédate Venga Anda, mira, hay cosas Tengo que ir para acá Ah, vale No, 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 no Ahí me caigo Vale, 36 Pero me he dejado ahí a los malos, ¿no? No he dejado a los malos ahí afuera No puedo bajar Por aquí arriba ¿Ya no puedo subir o qué? Coge el arma Coge el arma No, enciende pistola Vale, ya le he tirado el grupo a alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, le ha bloqueado Vale, liberado Bloque liberado Entonces están las ondas rayas Me está lanzando de todo Bueno, bueno ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Que me he perdido ¿Está cayendo aquí? Yo voy a cometerlo con la pistolita ¿Qué va a huelen la leche? ¡Dale! Toma, me hago un chif Ay, pero ¿qué vamos a morir? Cuenta de energía ¿Alguien llevó? 129, 129, 130 ¿Por aquí? ¿Por dónde? Por la puerta ¡Macho, por la puerta! Es que de verdad ¡Mola! ¡Gracias! ¡Mola! Lo que seen, si tienes tucosita ¡Mola! doble salto mientras sostienes salta hacia la pared mientras sostienes elige arma primaria un arco un arco no arma primaria apuntar un arco no un arco no un arco no el arco no un arco no y me pillan el nedoooady malo jajajajajajajajajajaj a ver comació Ja te he visto jajajajajajajajjajajajajajaja Duene Uhhh, ¿qué haces aquí? Bueno, de todas maneras tengo un mapa entre melee y distancia A ver, ¿qué hay aquí? Hay agüita, bueno, tengo un salón ¿Qué? ¿No tendré que hacerlo con sigilo? ¿verdad? ¡No se entera! ¡Mírale! ¡Me estoy parando! ¡No se entera! ¡No se entera! ¡Ah, ahora sí! ¡No se entera! ¡Bueno! ¡Pull de ahí! ¡No se entera el espacio, eh! ¡A ver! ¿Cómo puede ser que está apuntado ¡No se entera con el hombre de aquí! ¡Hostia! ¡Tiene menos nada, nada! ¡Va! ¡Aa, posta pariós! ¡No se entera! No, 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 no.